Cinco cambios presenta Aureliano en su debut como técnico de primera con referencia al equipo de Olimpia que jugó la fecha pasada. Señores, Terry Chamaga, tocó a Derli, su majestad del fútbol pone frente a frente, Olimpia genera el caballero quinta fecha del campeonato. Arriba la pide Chigno Martínez, por el medio también y arriba Sanguina, va Diego Martínez, la pinó, la recibe Sanguina, va, toca la pelota para Arce, sigue Arce, Arce que intenta, Arce que engancha, pelota por izquierda, centro al área peligroso, Sanguina, gol, 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 de general caballero, Sanguina. Muy buen centro de Pablo Ayala y Sanguina que se mete en diagonal, defía, sorprende, general caballero y su fórmula preferida, el juego aéreo. Todo se inició con un balón largo que ganó Diego y le dio a Sanguina, aquí Sanguina y este defío ligero, su cuarto gol para ser máximo goleador del torneo, general caballero, uno Olimpia cero. Y arrancó la moto, sí, allí está entonces con el festejo de Jorge Sanguina. Junior Barreto allí, empujándose con Roda, va al córner con Comba, Prato, palo, en el palo, ganó Prato, el cabezazo pega en la base del poste, estuvo muy cerca Prato del empate. Demostrando que es una de sus principales virtudes. La va a buscar a Diego Martínez, el golpe de cabeza de Paraguay, Espínola, tiene el control de la pelota, Carlos Arrúa, pica Colmán, continúa Arrúa, pica Colmán, pelota para Paraguay, otra vez para Arrúa, se mueve Prato, sigue Arrúa, filtró para Prato, está Prato, tiró, gol. Gol, gol de Olimpia, Lucas Prato, muy buena conexión, habilitación magnífica de Arrúa, se metió en el vacío Prato. El oso que define con sapiencia, colocando en la pelota cerca del poste, lo empata Olimpia, lo empata Prato, su primer gol en el fútbol paraguayo, Olimpia 1, general caballero 1. Y otra vez la visión de juego de Carlos Arrúa, y sí, es un definidor. Alexis Duarte para la corta, pelota de Duarte, Duarte para Miller Marejo, centro al área, arriba. Golpe de cabeza defensivo. Recuperación para el rojo, que permanece en zona ofensiva con mucha gente. Fernando Martínez, Miller Marejo, por derecha Teodoro Arce, espera Diego Martínez, espera Alexis Rudas, sigue Teodoro Arce, se metió al área, se decidió, la tocó al medio, un remate, un cito, un rebote. Quiere Sanguina, Sanguina, bloqueado, ahora Martínez, Martínez que tocó, Duarte que engancha, va hasta el fondo, gana, tira, Olveira. La sacó al córner. Ese pique corto que tiene Duarte, la explosión en el pique corto, de vuelta haciendo daño, una pelota que no la puede sacar Olimpia, que pasó de todo en la primera aquí en esta. Olimpia, interceptado por el propio Prato que estaba defendiendo allí, metido como un defensor central, termina auxiliando y aquí en esta Duarte. Lucas Prato, alejado del área, abriendo por derecha para Espínola, espera Bruera, fue para Prato y Prato la metió al área, va a Bruera. Atacó Arevalos, Bruera es lo que sabe, el golpe de cabeza, el cabezazo iba abajo, gran reacción de Gustavo Arevalos para impedir el segundo de Olimpia, que insiste con Franco. Pegó tan mal que terminó la gradería norte, ¿quién mete el centro? Prato, ¿quién termina cabeceando? Bruera, abajo, sí, donde duele, sacó una pelota de gol, Gustavo Arevalos, se termina desviando el centro, toma un efecto también esa pelota allí. Cuando termina tocando el defensor de general, sale Carlos Espínola, retorna Benítez en Olimpia. La pelota en poder de Bruera que va, Bruera por derecha para Manuel Romero, Romero escapó de Valente y metió en el centro, vino al área, Prato, 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 Bruera. Bruera remató muy débil a las manos de Gustavo Arevalos, la chance era inmejorable. Pelota pasada, muy buena la de Manu Romero, para ganar el fondo, después un centro que se va abriendo. Bruera, Prato, Bruera saca débil el remate y muy al medio por parte de Bruera. Franco para Olimpia, Junior Barreto, insiste en abrir por derecha, Franco ahora sí, perfila el centro, vino la desvió para Guarila, la mete Bruera, la quiere Fernández, saca Eben Fernández, ahora Manu, el arquero en dos tiempos, Arevalos, atrapó esa pelota. Empieza a ser figura también Arevalos en esta, sacó esta pelota importante, era sacarla para el costado, sin dar el rebote para el medio, cerradito, y aquí Manu Romero saca de zurda. Abajo, en dos tiempos llegaba Bruera, y se enoja Ponce, porque quería que pique antes, armó. Estamos hablando de dos jugadores que ingresaron recién, que uno supone todavía están físicamente altos. Corre Romero, que puede imponerse por velocidad, marca Valente, vino el centro para Bruera, el cabezazo afuera, se lanzó Bruera y conectó, saque de arco para el Rojo. Sin dudas, es su virtud, es su mayor ventaja el juego aéreo, aquí un especialista del cabezazo, termina muy cerca del ángulo de esa pelota, Bruera, lejos, casi en la puerta del área, termina cabeceando esa pelota. Y va a terminar, señores, el uno a uno, es el marcador definitivo, Olimpia y General Caballero igualaron en el Defensor. Un partido enredado.